Hay que asegurarlo, hay que asegurarlo ahí, hay que asegurarlo abajo Hay que asegurarlo, por acá, por acá, por acá, por acá Denle lazo al hueso para que lo aseguren Amigos, pues finalmente, este operativo de búsqueda es exitoso Aquí está ya localizado Estamos viendo precisamente la cajuela Y un neumático Ahora, pues lo que seguirá en esta maniobra es tratar de La extracción A manera de que, pues también la misma corriente del río No vaya a provocar que, en caso de que los cuerpos Se encuentren en este vehículo Pues se los vaya a llevar la corriente Aquí se encuentra, pues ya toda la gente de esta comunidad Se han realizado cortes intermitentes a la circulación Para precisamente realizar esta maniobra Que después de varias, varias horas Desde esta mañana Pues finalmente Allí lo tienen Les comentaba yo hace unos momentos Pues la desesperación Precisamente de los familiares Los llevó a actuar por sus propios medios Y afortunadamente Pues se ha logrado Localizar el vehículo Ya está a la vista Ya está a la vista Entonces eso Va a facilitar, por supuesto La maniobra Del personal de las grúas Para realizar La extracción Se va a realizar En este momento Otro corte A la circulación Para que Otra grúa Pueda acercarse también Enganche El vehículo Y como les comentaba Pues tendrán que hacerlo también Con cuidado Para que la corriente En caso de que se encuentren Los cuerpos al interior del vehículo No se los vaya A llevar la corriente Y están Realizando otro jalón A este vehículo Está Agarrado del escape Ahí lo tenemos Entonces Pues habrá que Realizarse la maniobra A fin de que lo asegure Y terminar Finalmente la maniobra Ya se encuentra Personal de la Fiscalía General de Justicia Del Estado de México En este lugar Se presentó Hace unos momentos Este agente que vemos De este lado Prometió Pues dar pronto Trámite Para la entrega De los cuerpos Porque como Pues ya lo saben En este tipo de casos Regularmente el calvario Que viene después Pues es Todo el Toda la tramitología Toda la burocracia Sin embargo Pues les han prometido A la familia Dar celeridad Para la entrega De los cuerpos Entonces Pues afortunadamente Este Ya el desenlace De esta historia Que Seguimos Puntualmente Para llevarles A ustedes La información Y que por fortuna Pues ya Fue localizado El vehículo Esperemos también Que se encuentren Los cuerpos En el interior Para que como decían Los familiares Pues les den La sepultura Como están acostumbrados En estos lugares En estos lugares Se van a beber Ya está Está bien Es un ataque Aquí de la reverja Así como viene Está bien Nada más Le damos Por favor Retérense Un poquito De la oportunidad De la oportunidad ¿Cómo se siente? Ya un poquito más tranquilo Recórrense hacia allá compañeros, familiares Gracias Pues aquí está precisamente el papá de los jóvenes Quien hace un momento Nos externaba su... Ya se imaginarán su sentir Ahorita ya más tranquilo Porque finalmente saben que Pues el destino de sus familiares Hubiera sido el que quisieran Sin embargo Les da más tranquilidad En este momento El hecho de que Se haya logrado la localización De este vehículo Y bueno, este es el ambiente Que se vive aquí Ya los pobladores De la comunidad Gente que transita Por este lugar han descendido también De sus vehículos Para observar La maniobra Y pues todo el trabajo Que se requirió Para localizar el vehículo Muchos comentarios en esta transmisión De la actuación De las autoridades Pues cada quien Tendrá A su juicio La mejor opinión Pero lo que es evidente Pues está por demás Pronunciarlo Los dejo con estas imágenes En la comunidad De San Bernabé Carretera Libre Toluca Ixtlahuaca En el entronque Con el cruce Del río Lerma Muy buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video